Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la sexta carrera de la tarde. Hoy aquí en Goldstream Park Championship Meet, es la tercera válida del Rainbow Six, un Made in Special Way de 65 mil dólares para yeguas de dos años de edad, retirada 5 y 6 de esta competencia. Participan las 7 de las 9 inscritas y corre la línea del Caribe Palma. Nancy says so. Nancy dice eso. O Nancy dijo eso. Sería la traducción exacta. Con el campeón Emisal Jaramillo y el entrenamiento de Michael Jace. Aquí comienza el último pick four de la tarde, el late pick four. Solamente por cuadrar Shasta Moon y la número 9 es Nozilla. La pupila de Stanley Gold con Nijuárez. Vamos a ver qué sucede. Solamente 7 yeguas, 6 debutantes. La única que no debuta es la número 1, Nancy says so. Y el 8, exacto, Shasta Moon, número 8. La número 8 también va a su segunda salida, que debutó contra los machos, este ejemplar, esta yegua. Vamos a ver qué sucede. Atención, todas adentro. Arrancan las competidoras, apareja la partida. Viene rápidamente Nancy says so. A tomar el primer lugar, ataca Bay Bay Jace. Se acomoda en el segundo. En el tercero aparece C.A.I.C. Shakira. En el cuarto por fuera es Nelflica. Más atrás trata de meterse en la pelea So France. Y se quedaron penúltimas Shasta Moon y Snowzilla. En el último lugar, Nancy says so. Con Emisal Jaramillo trae dos cuerpos de ventaja sobre el 4 Bay Bay Jace, que trata de buscarla. En el tercero por dentro aparece C.A.I.C. Shakira. En el cuarto por la parte central es Nelflica. Desde el quinto trata de mejorar la número 2, So France. Además vienen un poco lejos, 21-4 el parcial para los primeros 400 metros. Nancy says so está en punta, insiste por fuera. La número 4, Bay Bay Jace. Desde el tercero se mueve bien So France cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Nancy says so adelante, insiste por la parte externa. Bay Bay Jace. So France trata de buscarla. Bay Bay Jace contra Nancy says so. Bay Bay Jace inmensa por fuera. Pasó y liquidó la carrera Bay Bay Jace. Segundo, Nancy says so. Tercero, So France. Cuarto, la número 7 es Nelflica. Quinto para C.A.I.C. Shakira. Sexta, Chetamun. Última, Snowzilla.